Este año es la despedida de nuestra presentación de la Sotterna de Estudios de Líos, la Sotterna de Bolívar. La Sotterna de Estudios amos del cama a los presentes en el presente del campeonato. Felicidades a los ganadores, felicidades a las paredes, a los niños, a los que esperaban por mucho tiempo el fin del campeonato a la partida de la zona cuando prometen un buen ritmo del fin del campeonato ya en Guafú podemos tener el fin del campeonato gracias a los autos atención a los jugadores que inicie el campeonato ahí están los compañeros presentes en este cercano como siempre felicidades a los compañeros desearles todo lo mejor para este campeonato desearles los campeones desearles que levanten el trofeo que levanten la sopa el campeonato el campeonato el campeonato el campeonato el campeonato el campeonato presente ya en la despedida de los campeonatos el campeonato el campeonato presente en este campeonato vamos a ver ahí está el campeonato el campeonato fundado el 5 de noviembre del 2004 a la cabeza de Valentín Santa es el campeonato profesional de fútbol y también selección volviana de fútbol el campeonato actualmente presidente del club la señora Guamanet Guamanet, Gergara Baste, ahí está el club deportivo Santa. Niños y niños, son los campeones, son los campeones en sus diferentes categorías. Felicidades niños, felicidades por la promesa que hacen. Felicidades, felicidades por la promesa que hacen. Felicidades, felicidades por la promesa que hacen. Felicidades, felicidades por la promesa que hacen. 5 de diciembre de 2016 ahí están sus diferentes categorías sub 9, sub 11, sub 13, sub 15 son los mismos, también la sub 17 también presente de esta escena de fútbol ya terminando el testo con el fin deportivo Cary también presente ya unido felicidades muchachos felicidades niños felicidades niños Reni 2 deportivo también presente Reni 2 Soscribiéndose también para hacer del fútbol en este certamen el campeonato oficial ahí tenemos a nuestros campeones ahí están nuestros niños nuestros jóvenes con el presente y el futuro de nuestras familias vamos a los cibes que ya pasaron por el punto de transmisión retirarse ahí están Morales Moralito uno de los nuevos cibes que está en el fútbol ahí están Morales Moralito presentes ahí están los instructores también los que manejan los cibes sin parte todas sus atentos a los niños felicidades muchachos ahí están presentes acento de fútbol en el fútbol ahí están los campeones levanten los brazos ahí están ahí están gracias a los cibes y sentados campeones estos son nuestros campeones club deportivo El Calico ahí están El Calico provincia de Norte Morales presentes en este certamen ya están llegando a la parte final de este acto de Navarra con nuestros deportistas el mundo del campeón también presente ya en este certamen a la culminación de este campeón el mundo campeón ahí está presente nuestros niños nuestros jóvenes nuestros campeones son nuestros niños ahí están pasando por este sector la promesa está hecha de hacer fútbol hacer fútbol de ser los campeones felicidades nueva décima de este castor al fin de hacer fútbol esta presencia en estos canales deportivos felicidades 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 a nuestros niños a nuestros campeones los institutos también están con ellos ahí están esta zona también está presente ya describiéndose brazos con alto felicidades felicidades campeones todo lo mejor que tenemos nuestros niños ahí están ahí están nuestros niños nuestros jóvenes los campeones que rellenan los institutos venidos con los que orientan a nuestros niños felicidades felicidades ahí están estos campeones nuestros niños y estos niños felicidades son los campeones que siguen de hoy hay que levantar a nuestros hijos con estos niños y nuestros jóvenes ahí están que gracias vamos a más presencia será ahí está será en la academia de fútbol también presente con nuestros niños con estos superitos y asegurando este trabajo que tenemos iniciar el campeonato encima de su futuro futuro siguen ser presente presente en el niño estos campeones estos campeones han estado en este niño en este niño en este niño felicitados 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 venidos espera que sigue los ángeles la feya la feya también presente acá en este foro de partida ahí está ya terminando ya lo que va a hacer esta última gran ahí está el de Chalapata provincia de Arroba tenemos nuestro niño que es de Chalapata felicidades niños felicidades con los campeones ahí están nuestros campeones nuestros niños nuestros jóvenes bienvenidos ahí están minuto cero en acción